hoy te voy a enseñar cómo vaciar o limpiar tu celular ya que cuando borras imágenes y videos y audio mayormente con lo que vamos a tratar de audio y video estos audios estas imágenes y audio se quedan en la papelera de reciclaje y mucha gente no sabe cómo eliminarlos ya que se quedan almacenados en tu dispositivo por siete días o una semana vamos al vídeo dejame un like un comentario compartan este vídeo y síganme o suscribanse en mi canal de youtube mira qué sucede cuando tú eliminas imágenes y videos de tu dispositivo esto no se eliminan definitivamente quedan guardados por aproximadamente siete días y tú eliminando y eliminando en siete días es mucho lo que tu celular almacena ocupando así memoria de tu móvil vamos a aprender cómo eliminarlo después de borrar o eliminar vídeo y foto vamos a eliminar o eliminarlo también de los archivos basura lo primero vamos a entrar a la carpeta de mis imágenes y mis imágenes vamos a donde dice el lado donde dice álbumes los tres puntitos vamos a forzar primero vamos a eliminar antes de ir vamos a los tres puntitos de aquí de eliminar para eliminar lo que queremos eliminar lo que queremos eliminar lo que queremos eliminar lo que queremos eliminar este ahí está lo borramos ahí está borrado eso pasaría si ustedes eliminarían imágenes y vídeo vamos ahora donde los tres puntitos donde dice álbumes donde dice álbumes ahí debajo dice vídeos favoritos y papelera de papelera dice abajo de la papelera y puedes ilusionar y seleccionar y seleccionar o vaciar y seleccionar lo que quiere borrar solamente le da borrar pero vamos a dar aquí donde dice se vaciarán todos si se vacía en la papelera se borrarán todos los archivos aquí dice primeramente los archivos se eliminarán de forma permanente después de estar en la papelera durante siete días y así se eliminan todos pero vamos a aprender a eliminarlo definitivamente manualmente ahí está dice se vaciarán la papelera se borrarán todos los archivos vaciarán y como ven no hay archivo sin archivo así que esto ha sido todo por